Bienvenidos a esta nueva emisión de ULPAM TV. En el programa de hoy vamos a tener un anticipo del documental acerca de la nacionalización de la universidad. Además, vamos a tener un informe sobre el congreso de pastizales que se realizó en la universidad durante el mes de abril. Vamos a estar hablando también con Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chai Leubú, que a su vez integra el Consejo Social de la Universidad. Como habíamos anticipado estamos con Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chai Leubú, que a su vez es una institución que forma parte del Consejo Social de la Universidad. Bienvenido Héctor a nuestro programa. Gracias a ustedes por la bienvenida. Estamos acá contentos de estar con ustedes. Bien, comencemos un poco con el conflicto entre La Pampa y Mendoza. ¿En qué año comienza todo esto? Bueno, el conflicto es bastante antiguo. Diríamos que durante desde el siglo XIX ya empezó a haber faltante de agua, merma de agua, porque había un aprovechamiento por parte de los mendocinos. No es oficial esto en el sentido de que no había una acción de gobierno específica en este sentido, sino que simplemente productores mendocinos cegaban cauces, hacían tapones y esto determinaba que escurriera menos agua. Ya a principios del siglo XX, en las primeras décadas, por ejemplo, hubo un cauce importante, el arroyo Butaló, que dejó de correr justamente porque habían cegado, para aprovechar el agua, el curso Aguas Arribas en la provincia de Mendoza. Y esto determinó, en este caso específico, el aborto, la desaparición de una incipiente colonia creada por el Estado Nacional, que era la colonia Butaló, una colonia de 10.000 hectáreas, bajo riego, que sería un poco al norte de lo que es Santa Isabel, a orillas de ese cauce que ya no existió más. Entonces, diríamos que después se fue, en el tiempo se fueron agregando cosas, fueron despedeciendo diversos caudales, hasta que finalmente el último cauce que quedaba con caudal era el arroyo de la Barda, que era un cauce importante. Bueno, el arroyo de la Barda desapareció en 1948, a consecuencia de que en ese momento el Gobierno Nacional, porque el principal responsable es el Gobierno Nacional de esta desaparición, financia y construye la represa del New Hill, por el fin de generar energía eléctrica y también establecerse una zona de riego. Entonces, a partir de ese momento, el arroyo dejó, el arroyo de la Barda dejó durante 25 años de pasar por la Pampa, de ingresar agua a la Pampa, y luego de 25 años, esporádicamente, sobre todo cuando hay grandes precipitaciones, nivales, o cuando Mendoza no utiliza el agua de riego, como en este momento, puede ingresar un poco de agua, y esto hace prácticamente que este arroyo, en realidad, sea un cauce seco, casi siempre, invadido por tamarisco, por plantas, donde se han, incluso en el cauce se han asentado poblaciones, o sea, pobladores, puestos de pobladores de allí, se han puesto corrales, o sea que está desaparecido este cauce, con el notable perjuicio económico, social, y sobre todo para el ambiente de los humedales y lagunas de la provincia de la Pampa, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces ha reclamado la Pampa a Mendoza y de qué formas? Bueno, hubo varios reclamos. Hubo reclamos en la época en que la provincia de la Pampa era gobernación, o sea, no era provincia. Hubo reclamos de pobladores, incluso está el famoso telegrama que envió don Ángel Garay, cuando ve la penuria que está sufriendo de la telegrafista de la policía en la provincia de la Pampa, le ve la penuria que se genera, y entonces mandó un telegrama dirigido al presidente, en ese momento el general Perón, explicando el tema de la injusticia, qué significaba. Bueno, o sea que hubo muchos reclamos, pero reclamos, digamos, actuales. Hubo un juicio por la provincia de la Pampa, cuando ya era provincia, con un fallo ante la Suprema Corte de Justicia, en el cual el fallo fue un poco ambiguo. El fallo determinaba que el río era interprovincial, cosa que era negada por Mendoza. Mendoza decía que era un río estrictamente mendocino y que de vez en cuando los derrames, cuando había mucha agua, llegaban a la Pampa. Negaban la interprovincialidad. Bueno, evidentemente las pruebas presentadas por la provincia de la Pampa, las pruebas de la geografía, de la geología, las pruebas históricas, determinaron que la Suprema Corte de Justicia, en ese sentido, la sentencia tiene como uno de los puntos más importantes, diciendo que el río es, a todas luces, interprovincial. Después, la sentencia dice que Mendoza tiene derecho a regar 75.600 hectáreas, mucho más de lo que riega en ese momento y lo que riega hoy en día. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia a mí me parece que es injusta porque, diríamos que, de alguna manera, se accedió a que la totalidad del agua sea para la provincia de Mendoza, porque el río este tiene un caudal de unos 34, 35 metros cúbicos durante el año y cuando uno lo compara con la cantidad de hectáreas que puede regar Mendoza, diríamos que prácticamente ni siquiera alcanza para esa cantidad de hectáreas. Por otra parte, la sentencia dice que Mendoza tiene que mejorar sus sistemas de riego de manera tal que los excedentes que aparezcan tendrán que ser utilizados de manera racional para ambas provincias, cosa que es positiva para la provincia. Y después hubo reclamos populares a través de las asambleas, el movimiento asambleario, que se originó en los años 60, 70. Muy importante sus asambleas, que dio origen a una entidad llamada COPDRIP. Y la COPDRIP después formó lo que conocemos hoy como Fundación Chageregu. Y hoy en día hay un movimiento asambleario que se mueve, ha promovido cortes de rutas, ha promovido festivales. Y por otra parte, la Fundación inició un juicio ante el Tribunal Latinoamericano del Agua el año pasado, donde el veredicto del tribunal es totalmente favorable a la provincia de La Pampa, diciendo que la provincia de Mendoza tiene una actitud absolutamente egoísta con respecto al tema del río Atuel, y que debe haber algún tipo de solución. Bien, bueno, en el próximo bloque seguimos con esta entrevista. Los Pastizales y el Hombre, Producir y Conservar fue el título del VI Congreso Nacional y III Congreso del Mercosur sobre Pastizales Naturales que se desarrolló en el mes de abril en la Universidad Nacional de La Pampa. Este congreso fue organizado por la Universidad Nacional de La Pampa, el Gobierno Provincial, el INTA y el Grupo CREA. Vamos a ver a continuación qué temas se abordaron. Bueno, los objetivos del congreso, en virtud de que este es un congreso de la Asociación Argentina de Manejo de Pastizales, es, o fueron, lo de reunir un foro de investigadores, de docentes, estudiantes y productores para intercambiar conocimientos y experiencias acerca de lo que hace el funcionamiento y las tecnologías aplicadas en pastizales. Otros objetivos que no son menores para este tipo de evento son los de concientizar a la población sobre la problemática de los pastizales naturales y de la realidad de este tipo de ambiente, de este tipo de ecosistemas, además de comprometer a los estamentos políticos en la toma de decisión. Los ejes temáticos del congreso son tres. La ecología, la producción sustentable de los ecosistemas naturales y el aspecto socioeconómico-cultural de los pobladores que viven en este tipo de ambientes. Obviamente, cada uno de estos ejes temáticos con sus respectivos contenidos abordan la problemática de los pastizales, no sólo como los pastizales pensados en un sentido estricto como pasto, sino en un sentido amplio como ambientes naturales, como son los ecosistemas de bosques peristépicos, montes, sabanas, todo aquel tipo de ambiente que se ha dedicado fundamentalmente a la actividad ganadera y en algunos casos a la actividad silvopastoril como actividades productivas sobresalientes. Esta jornada para productores es una jornada que tiene un interés más local. Nosotros, como provincia, tenemos aproximadamente unas 6 millones y medio, 7 millones de hectáreas de Monte Bajo, del Carillal que normalmente denominamos, unas 4 millones de hectáreas de Caldenal. Es decir, todo esto hace que aproximadamente el 75% de la provincia esté comprendido en dos grandes ecosistemas naturales. Por lo tanto, consideramos que era pertinente e importante darle énfasis a nuestra problemática local. El INTA en lo que hace manejo de pastizales tiene distintas líneas de investigación en las cuales participo directamente en algunas de ellas, como son la del mejoramiento de pastizales a través del control de leñosas. Esto es justamente por una problemática que no es de índole local, sino es de índole mundial. Hoy se utiliza mucho el término lignificación de ecosistemas naturales, es decir, o agustización. Muchos de estos sistemas están siendo invadidos por leñosas y uno de los aspectos que nosotros, desde INTA, estamos abordando son las tecnologías que tratan de evitar o revertir ese proceso de cerramiento o de agustización de los ambientes naturales. También desde INTA estamos llevando adelante una línea de trabajo donde estamos ensayando diferentes estrategias de pastoreo sobre pastizales que han sido mejorados con rolo cortador. En este congreso participaron expositores de diversas provincias de la Argentina, países de Mercosur y Estados Unidos. Como parte de las actividades se presentaron 19 conferencias plenarias y mesas redondas. Además, se presentaron pósters con trabajos puntuales de universidades, centros regionales del INTA y otras instituciones dedicadas a la materia.